...hablando el primer entrevistado por el Presidente de la República, ternado para Fiscal General de Estado, el doctor Santander. Sí, muchas gracias, don Oscar. Ya va a comenzar la conferencia de prensa aquí, del primer ternado... Sí, por favor. ...que se reunió con el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Están ya ultimando también los detalles para el inicio de esta conferencia de prensa. Sí, habla el doctor Gustavo Santander. Es verdad que hace cuatro o cinco días, por eso suspendí todos los programas periodísticos y bueno, esto es ya lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, doctor, si nos puede dar detalles de la conversación que mantuvo con el Presidente de la República, ¿cuáles son los puntos que podrán conversar, lo que se puede compartir? Bueno, lo que hablamos es simplemente lo que él quería escuchar también, que es mi visión de la Fiscalía General, cuáles son los planes que yo tengo para implementar. Y nada más que eso, ¿verdad? Yo le expresé lo que también ya dije en la audiencia pública, en el sentido de que, en primer lugar, reorganizar un poco la Fiscalía General, en el sentido de distribuir mejor los recursos humanos de la Fiscalía, porque nosotros vemos, según el informe de la propia Fiscalía, de que la mayor concentración de agentes fiscales y funcionarios están en Asunción y, sin embargo, Asunción tiene solamente 520 mil habitantes y recibió el año pasado 33 mil casos. Sin embargo, hay departamentos como el Central, que tiene 2 millones 200 mil habitantes y Ciudad Alto Paraná y Canindellú, que tiene un millón de habitantes, recibieron 100 mil causas, ¿verdad? Y entonces, lo que corresponde es que se pueda distribuir un poco mejor la carga de trabajo para todos los agentes fiscales y también los funcionarios. En Asunción hay 9,5 agentes fiscales por 100 mil habitantes, sin embargo, en Alto Paraná y el Departamento Central hay solamente 4,4 agentes fiscales por cada 100 mil habitantes, ¿verdad? Entonces, corresponde que se pueda distribuir mejor estos recursos que dispone la Fiscalía. También insistir un poco en la capacitación de los funcionarios y agentes fiscales. Entonces, nosotros como país tenemos muy pocos resultados en lavado de dinero, entonces lo que queremos hacer es coordinar mejor las acciones de las unidades fiscales que son símbolos o insignia de la Fiscalía como crimen organizado, narcotráfico y unidad de delitos económicos para que una vez que se hagan las investigaciones, donde caigan las cargas, se le detenga a las personas entre la unidad de delitos económicos o gente especializada en temas financieros para seguir la ruta del dinero. Bueno, necesitamos nosotros llegar a los verdaderos dueños de las cargas, a los verdaderos financiistas para que podamos desarticular realmente las organizaciones criminales. Porque con esta actividad que estamos haciendo de hace 20 años de perseguir solamente la carga y los transportadores, nos vamos a desarticular las grandes organizaciones criminales. Uno. Y segundo, también dar a las fiscalías barriales la competencia para que puedan investigar microtráfico. Porque la línea que une el delito de calle, o sea, el asalto callejero, muero chorro, tiene que ver con el microtráfico. Nosotros necesitamos realmente que los fiscales barriales y los fiscales del interior del país tengan competencia para investigar microtráfico para que podamos realmente tener éxito y eficacia en el combate al microtráfico. Porque los agentes de narcóticos, o sea, los que combaten narcóticos, solamente cuentan con 32 agentes fiscales y con eso nos va a abastecer la cantidad que nos necesitamos en el interior del país. Eso es más o menos, en síntesis, mi propuesta. Y, por sobre todas las cosas, es llegar a los verdaderos dueños del dinero, a los que en caso de contrabando, a los dueños de la carga, y no simplemente detenernos nuestra investigación en caer en la carga de mercadería y los choferes y dejar, no insistir en llegar a los verdaderos dueños. Doctor, el presidente Mario Aldo insistió en algún punto en particular, algún tema de interés por parte del presidente dentro de su exposición. No, él solamente se limitó a escuchar y verla, más que nada, también se interesó un poco en mis trayectorias de 27 años de estar en el Poder Judicial y nada más que eso. O sea, la conversación más bien giró en mi propuesta, en mis planes y en la visión que yo tengo de la Fiscalía en el sentido de que la Fiscalía General del Estado como un órgano universal y vertical tenga liderazgo, liderazgo moral y jurídico. Liderazgo moral en el sentido de no ceder a las presiones y liderazgo jurídico en el sentido de las instrucciones precisas a los agentes fiscales para que realmente se cumplan esas instrucciones y que el agente fiscal que no cumpla esas instrucciones pueda ser sometido a un proceso de sumario o en todo caso también ser acusado ante el jurado de juiciamiento del magistrado porque si no, es simplemente instrucciones declarativas que no tienen consecuencias. Doctor, buen día. Buen día. Doctor, dentro de la elección para Fiscal General del Estado la idoneidad juega un papel de 50%, el 50% cree que juega un papel importante en lo político. En ese sentido, ¿cuál va a ser el trámite de usted hacia tratar de hablar con la gente para que sea electo? Eso no está dentro de su competencia y si el presidente también le habló acerca de esto de conseguir los votos necesarios. No, no. Yo cuando fui electo o fui ternado lo primero que reclamé fue hablar con las autoridades que van a tomar la decisión. A mí me gustaría que me escuche el presidente de la República y en todo caso si mi nombre pasa al Senado me escuchen los senadores. Ese fue lo primero que reclamé porque me parece necesario a mí y soy senador, me gustaría conocer a la persona que va a ocupar un cargo tan importante. Entonces, eso fue lo primero que yo solicité públicamente y bueno, ahora se hizo realidad en el sentido de que se está recibiendo a los tres ternados para que uno después toma la decisión correspondiente. Este es un cargo político que genera consecuencias políticas e intereses políticos. Hay que entender que un órgano del Estado por lo tanto, tiene, genera consecuencias políticas y tiene, genera intereses políticos. O sea, eso no hay que negar. Doctor, cada grupo ya sea de la naturaleza que ya sueñan con tener sus propios fiscales, sus propios jueces, su propio miembro de las cortes. ¿Hay algún grupo específico, ya sea político o de orden económico que se haya acercado a usted y la haya tuteado en ese sentido? No, no, yo, lo primero, o sea, uno de los motivos que reclamé para hablar directamente con las autoridades que van a tomar la decisión fue eso, para evitar los famosos intermediarios, para que ellos me conozcan personalmente, personalmente les pueda exponer mis preocupaciones, mi visión y mis planes y evitar los famosos intermediarios y lo que siempre existe en estos casos. Doctor, ¿con qué impresión se va luego de esta reunión? Muy bien, muy bien, contento. Yo, cuando participé, esperaba llegar este momento, por lo menos hasta la última etapa, y que luego cada uno pueda tomar la decisión que pueda corresponder. De mi parte, yo hice lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer alguien que pretende ocupar un alto cargo. De cuidar su vida pública y privada y que pueda ser electo sin ninguna mancha. En el sentido de que las autoridades no tengan que después arrepentirse en el futuro a ver cómo es una decisión. Doctor, una opinión acerca de esta terna para fiscal general de Estado y si juega un papel importante o en un momento entró en discusión el hecho de que una de las candidatas sea Cecilia Pérez por la cercanía del Ejecutivo, porque la conoce. ¿Cree usted que este trámite es transparente hasta ahora? Sí, yo estoy muy contento con el trámite porque cuando empezamos se hablaba de cuatro o cinco candidatos, luego se fueron quedando los otros y por lo que más a mí me reconforta es que el proceso fue transparente. Cuando en las otras veces que yo participé el voto de los miembros era secreto. Entonces yo no sabía quién me votó ni por qué me votó, ni por cuánto eran los... o sea, cuánto me correspondía cuántas calificaciones me correspondía por cada miembro. Entonces, ese es algo positivo que hay que rescatar en el sentido de que los miembros del Consejo de la Magistratura expliquen a la ciudadanía su voto, los fundamentos y del por qué cernó a una u otra persona. Doctor, ¿se llegó a hablar sobre cuál sería en todo caso en caso de que quedara su sistema de trabajo para poder abordar aquellos casos que están en el freezer, como se dice, tema metrobús, tema avión iraní, incluso si nos remontamos más al tema de la recolección de firmas, incluso cuando era el tema de la reelección, casos que quedaron ahí en el opareí, como se dice. ¿Se llegó a abordar eso? ¿Tiene algún plan de trabajo en caso de que sea el seleccionado? El plan de trabajo es auditar cada causa, ¿verdad? Pedir a los agentes fiscales que lleven adelante las causas que muestren resultados, porque no es posible que en 15 años que yo hice juicio oral acá en Asunción no haya realizado ningún juicio oral por contrabando, por ejemplo, ¿verdad? Evidentemente, o por daño al medio ambiente. Evidentemente, acá cada agente fiscal tiene que mostrar resultados o sea, lo primero que vamos a pedir es resultados que nos muestren cuáles son las carpetas que tienen y también las investigaciones que han realizado. Doctor, en caso que quede usted como fiscal general del estado, ¿cómo va a llevar el caso Pechi? Pareciera que nadie quiere investigar acá y ¿cuál sería su trabajo en ese caso? No, primero hablar con los agentes fiscales que están llevando a cabo la investigación y como le respondía a tu colega en el sentido de que ver, auditar cada una de las causas. Si se hizo o no las investigaciones y si no se hizo cuál fue el impedimento porque no se hizo. Pero realmente hay que tomar todas las causas y auditar uno por uno. ¿Está? Gracias. Bien, lo que indicaba entonces el doctor Santander está a reunirse con el presidente de la República. Nosotros continuamos aguardando en todo caso también ya la presencia de Cecilia Pérez quien fue citada para las 7 de la mañana ya se retira entonces en este momento y vamos a ver si podemos muy bien en un ratito volvemos contigo sí señor 7 y media de la mañana la convocatoria para la doctora Cecilia Pérez y vamos a estar al tanto también de lo que diga una vez que concluya como en el caso del doctor Santander su entrevista con el presidente de la República.